Recordemos todos la historia de cómo se tomó una decisión patriota en 1938 porque el petróleo era explotado por empresas extranjeras. Se fueron los extranjeros y dejaron la consigna, la maldición de que no íbamos a poder los mexicanos, de que no iban a poder los técnicos mexicanos sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar de nuevo. Con el ingenio, el trabajo, el compromiso en favor de México, de los obreros y de los técnicos mexicanos, salió adelante la industria petrolera y creció de manera extraordinaria. No comprábamos combustibles en el extranjero, éramos autosuficientes. Se construyeron nuevas refinerías, se desarrolló la industria petroquímica como nunca y éramos un ejemplo a nivel mundial, incluso en desarrollo tecnológico, el Instituto Mexicano del Petróleo. Pues todo eso, durante el periodo neoliberal, se abandonó y se esmeraron en destruir lo que se había hecho después de la expropiación petrolera. Duele decirlo, pero acabaron con la industria petrolera, en especial con la petroquímica. Dejaron convertidas en chatarras todas las plantas, un saldo completamente negativo, contrario al interés nacional. Y lo mismo hicieron con la industria de la refinación. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!